Cambiamos de tema, ahora tenemos que hablar de una importante golpiza hacia una adolescente. Estamos hablando de que compañeras de colegio la habrían golpeado y le habrían ocasionado importantes lesiones en su rostro. Mi hija tiene 14 años y bueno, a la salida de la escuela le pegaron. Y como es, bueno, la paliza no era para ella, era para una compañera. ¿Quiénes le pegaron? Una compañera de la otra chica que le querían pegar a la compañera. ¿A qué establecimiento concurre su hija? Al 100-111 de Gómez. ¿Cuándo fue esta situación? El jueves, a la salida de la escuela, 6 y cuarto, 6 y 20 por ahí. Bueno, a mi hija le fracturaron la nariz y después el ojo izquierdo lo tiene bastante complicado. He estado haciendo el estudio, le hicieron tomografía, después le hicieron una placa también. Así que bueno, esperemos que eso de lo del ojo, dentro de un mes tengo que volver por el tema del ojo. Para que, bueno, espero que no le queden secuelas y todo eso. ¿Usted hizo denuncia judicial? Sí, sí, hice denuncia judicial. Bueno, también quiero creer que hay justicia. No lo hablo solamente por mí, porque a otras mamás también le ha pasado en esa escuela y bueno, hay otras escuelas también. ¿Por qué la agredieron? ¿Qué sabe ella? No, ella fue a defender a su compañera, que la paliza era para la compañera. Los primeros fueron golpes en la cara y más en el ojo, que ahí como que tiró a desmayarse. Y bueno, después ella como que se cayó al piso y le patearon la cabeza con Papi Fulgo y todo eso, que le quedaron las marcas en la cabeza del Papi Fulgo. Pero yo digo una cosa. ¿A patadas? Sí, a patadas. Mi hija es como que fueron a matarla. De la forma que la agredieron, fueron a matarla. ¿Como mamá que sintió cuando la vio? La verdad que no sé, me corrió un... ¿Habló con las autoridades del colegio? Sí, hablé, pero bueno, cuando me fueron a ver al hospital me dijeron, le dijeron a mi hija, ¿Viste Lorena? Te dijimos que no pelees. ¿Qué edad tiene Lorena? ¿Qué es lo que me parece todo? ¿Pudieron hablar con las dos familias o las familias involucradas en el incidente? Sí, sí, estamos hablando, estamos preguntando básicamente a los papás ahí, junto con los chicos, cuál es el conflicto, si en realidad hay un conflicto grave, si es real, si no es real, cómo comenzó y dónde, porque bueno, el colegio es el lugar de encuentro, digamos, de encuentro de chicos de muchísimos barrios, de muchísimas familias, y el conflicto es inherente, digamos, a todas las comunidades. ¿A dónde comenzó, o a dónde ocurrió el hecho? El hecho ocurrió aquí, el más grave, a Tres Cuadras, pero bueno, supuestamente ya las chicas se habían mirado malo, habían comenzado a discutir dentro del establecimiento, y bueno, los papás reaccionan a veces como papá, a veces, digamos, justifican, a veces están muy avergonzados por la actitud, otras veces están tratando de buscar las explicaciones. A ver, los papás son papás, y van a reaccionar de la manera en que, pues, generalmente los papás cuando su hijo comete este tipo de cosas se sienten avergonzados, y no saben qué actitud, lo importante es que nosotros estamos siempre aquí, siempre vamos a estar acompañando el crecimiento de los jóvenes. ¿Y la mamá de la chica agredida pudo hablar con ustedes? Sí, 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 y los profesores fueron al hospital a ver a la chica cómo estaba, la chica ya se está reintegrando a la institución, y bueno, la mamá es mamá, lo cierto, tiene todo el derecho de hacerle los reclamos, tanto a mí, como director, a los profesores que correspondan, y a la justicia.